Buen día, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, ya comenzamos con la transmisión de este día a la cual estamos iniciando el camino de cuaresma, es decir, el miércoles de ceniza. Así que vayan preparando sus cosas, vamos a darle un changüí más, un tiempito más, sí, ya lo hemos afeitado, ya estamos ahí, listo, en donde tendrás que preparar tus cenizas, ¿sí? Es decir, mira, hay algunos lugares que me decían, mire padre, estamos con mucha nieve acá, no conseguimos ramas y todo eso, bueno, bueno, vamos a ver si hay algún papel, y lo quemamos, o si no, de último, una rama seca sin frutos, es decir, que no genere flores, como por ejemplo una palmera, como por ejemplo una rama seca, entonces lo vas preparando en un bolsito para tener cenizas. Y por el otro lado, prepara un poquito nada más de agua, un poquito, 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 acá yo me he abusado, pero bueno, un poquito de agua para que también la bendigamos y se haga el rito. Obviamente que eso es listo, ¿sí? En el cual nos implica y nos introduce al tiempo del acuarejo. Entonces vamos a tener la misa, vamos a ir preparándonos todos, anda avisando, prepara estos dos elementos vos ahí en tu casa, y obviamente que la ceniza que haya de sobrar, el agua que, bueno, que no lo vayas a usar, es decir, todo lo sagrado, recordá, siempre se lo tira o se lo quema. Entonces, qué sé yo, si tenés una imagen de algún santo que ya no uses porque está roto, porque no se puede recuperar, entonces se lo entierra o se lo quema. En este caso, a la ceniza que sobre, se la va a tirar a tierra, es decir, en la tierra se lo tira y lo tirás en tierra. Entonces, todo lo que sea cosa sagrada que vos veas que no vas a usar, entonces se lo entierra o se lo tira. Entonces, a la ceniza que sobre, bueno, se lo tira, porque es un poquito, ¿no? Pero hay veces que nos abusamos y buscamos una barbaridad tremenda. Entonces, fíjate en ese sentido para que vos lo puedas ir preparando, lo puedas ir trabajando. Y, obviamente, a preparar el corazón, ya empezamos. Ahí en Misioneros Digitales tenés un montón de posibilidades que puedas trabajar para este tiempo de cuaresma. Todos los días te vamos a proponer una cosita distinta para que vos la puedas vivir, así que ayúdanos también a misionar. Y, por el otro lado, bueno, algún pequeño sacrificio. Y hoy me decían, padre, ¿y cómo es el tema del ayuno? Bueno, mirá, el tema del ayuno es comer una comida fuerte en el día. O almuerzo o cena. Vos fijate, ¿sí? Después hay personas que quieren hacer el ayuno completo en todo el día. Bueno, alguna característica para evitar algún error o alguna cuestión. Si no tenés ninguna enfermedad y no estás tomando ninguna medicación y lo querés hacer, bombazo. Bienvenido sea. Ahora, si estás tomando una medicación o estás en alguna situación compleja como, por ejemplo, diabetes o que sufrís de depresión baja y todo eso, entonces sí, ahí te pido que evites. Acá voy acomodándote. Entonces, en ese sentido, vos andás fijándote y controlándote. Tres características para hacer este proceso de ayuno y mortificación. Primero, que tiene que ser algo concreto y en el cual vos te puedas medir. Entonces, si vos, por ejemplo, voy a decir, bueno, no voy a agarrar el celular, no voy a agarrar el teléfono, no voy a agarrar el televisor, eso, bueno, vos fijate, ¿sí? Y controlate, por lo menos. Esa es un poco la idea, ¿no? De que uno se controle, que se pueda medir. ¿Lo logré o no lo logré? Segundo, que sea algo que, por ejemplo, que vos lo puedas ofrecer a Dios porque es algo que a vos te cuesta. La idea es que vos lo luches, la idea es que vos luches para que vos puedas vencerte a vos mismo. Y tercero, una mortificación que no mortifique. ¿Qué sé yo? Pongo un ejemplo. Hago en cuenta que me pongo como propuesta para esta cuaresma levantarme a las 5 de la mañana, porque me cuesta levantarme. Y son las 8 de la noche y tengo un carácter inaguantable, que no me banco a nadie y que genera un clima tan complicado. Entonces, en fin, esa mortificación es mía, pero en el tiempo mortifico a todos los demás. Entonces, fíjate que sea algo concreto, conciso, preciso, pero que no compleje o no complique a la vida de otros. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Yo me voy acá acomodando. Me vas diciendo si vas escuchando bien. Si vas viendo bien, vos me vas avisando. Yo voy acomodando acá. Entonces, esa es un poco la idea o la propuesta para que vos la puedas vivir a este miércoles de ceniza, a este tiempo que estamos viviendo. Entonces, anda fijándote. Yo voy acomodando acá, para que también vos puedas ver bien. Ahí está. Entonces, eso es un poco la propuesta que tenemos para hacerte. Así, vamos a ir revirtiéndonos. Prepara mi corazón, Señor, para vivir en tu presencia. Vayan preparando sus cenizas. Vamos pidiéndole a Dios que nos vaya acompañando y fortaleciendo. Así, vamos a ir. Dame el poder sacerdotal, adivine en tu presencia. Y dame la gracia de un santo sacerdocio para guiar a tu cuerpo. Hoy comenzamos el tiempo de penitencia. Vamos a recibir el color morado y le pedimos a Dios que nos prepare para vivir en sí. Vamos preparándonos. Yo me voy acomodando acá. Vamos preparándonos. Bien, vamos esperando unos minutitos, unos cinco minutitos para comenzar la Santa Misa. Por favor, fíjate si tenés allí tu ceniza, para que eso también nos vaya preparando, nos vaya iluminando el corazón para ir viviendo en él. Para que podamos estar en él y contemplarla en todo esto que vamos a vivir. Pensa también en tus errores, en tus pecados. También me preguntaban eso. Padre, yo me hubiera querido confesar, pero no hay sacerdote acá. O no puedo salir porque no puedo tomar distancia extrema por mi situación. Bueno, hoy le pedimos perdón a Jesús de todos los pecados. Y en algún momento, cuando se dé la oportunidad de que puedas tener un sacerdote que te dé la absolución, recurrís, por supuesto. Vamos a ir pidiéndole a él. Yo sigo acomodando acá porque justo este cosito se me resbala. Así que ahí lo voy a ir poniendo para que no se respare. Así que voy pensando si hay algo que lo pueda controlar un poco. Así que vamos preparándonos. Vamos pidiéndole a la Virgen, vamos pidiéndole a Jesús que nos ilumine, que nos acompañe. En este tiempo de cuaresma que comenzamos. Estamos a dos minutitos de comenzar. Vamos pidiéndole la fuerza al Señor. Vamos. Andá teniendo tu ceniza, andá teniendo tu poquito de agua, porque va a ser agua bendita, para que podamos vivir este hermoso tiempo que vamos a vivir de penitencia y oración. Vamos. Comenzamos la Santa Misa y ponemos todas las intenciones. No vamos a tener hoy acto penitencial, vamos a pasar directamente a la oración correcta y te vas a dar cuenta por qué la imposición de ceniza es un acto de penitencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos invita a la conversión esté con todos ustedes y con tu espíritu. Oreos. Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a Ti y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Lectura del profeta Joel Y ahora, dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarran su corazón, no sus vestidos. Vuelvan al Señor su Dios, porque Él es clemente y misericordioso. Lento a la ira, lleno de lealtad, y no le gusta hacer daño. ¿Quién sabe si cambiará de idea y dejará detrás de sí una bendición? Ofrendas para el Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sion. Proclamen un ayuno sagrado. Convoquen una asamblea. Reúnan al pueblo. Congreguen a la comunidad. Junten a los ancianos. Traigan también a los pequeños y a los niños de pecho. Deje el esposo su alcoba y la esposa su tala. Que entre el vestíbulo y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona a tu pueblo, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio, a la burla de la gente. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos dónde está su Dios? El Señor se mostró celoso de su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión borra mi culpa. Purificame de todos mis pecados. De mi maldad, límpiame, Señor. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Yo reconozco mi culpa, Señor. Ante ti está siempre mi pecado. Tienes razón al decretar la pena. Tienes razón al decretar la pena. Eres justo al dictar sentencia contra mí. Piedad, Señor, pecamos contra ti. A ti te agrada un corazón sincero. En secreto me enseñas la sabiduría. Con el agua rocíame y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Segunda lectura. Lectura del apóstol San Pablo a los Corintos. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortase por nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcílense con Dios. Al que no reconoció pecado, lo hizo pecado en lugar nuestro, para que nosotros seamos en él justicia de Dios. Siendo, pues, colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gloria de Cristo. Porque Él dice, en el tiempo propicio lo escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. En nada damos motivo de escándalo, para que no sea desacreditado nuestro ministerio. Sino que en todo nos mostremos como ministros de Dios, con gran paciencia en sufrimiento estrecho y en angustia. Con pescárseles, motivos, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Con castidad, ciencia, paciencia y bondad. El Espíritu Santo, amor sincero, y con la palabra de verdad, con el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, es la verdad, y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. A tomar asiento. Ahí está. Y hoy vemos esta situación del Evangelio. Hoy Jesús nos propone a iniciar un tiempo de cuaresma, un tiempo de cambio, un tiempo de conversión. Querido amigo, querida amiga, hoy estamos viviendo un tiempo que nos cambia la vida. Es cambiar, porque sí se puede cambiar. Sí se puede luchar por un cambio, para que dejes de lado tus mañas, tus rebeldías, tus malas intenciones. Porque también tenemos malas intenciones. Porque también nos tomamos distancia de las cosas de Dios. Y porque Él nos tiene que recordar que tenemos que volver. Que solamente Dios nos puede ayudar y que también Dios solamente nos puede salvar. No dejes de luchar por ese amor que Cristo te tiene. No dejes de luchar por la paz en tu interior. Y es eso. Recuerda que eres polvo y que al polvo volverás. Recuerda que sos polvo, que sos nada. Y que en esta vida somos nada. Que en esta vida pasamos por este camino. Y que tenemos un camino largo, pero al mismo tiempo corto. Porque la vida es corta. Y tenemos que dejar una misión aquí, en esta tierra, para irnos al cielo. Tenemos que cumplir una misión en esta tierra, para irnos al cielo. Pero por el otro lado, está esta situación de conviértete y creen en el Evangelio. La buena noticia, creen en Jesucristo, que está más vivo que nunca. Y que ha dado la vida por vos y que ha dado la vida por mí. Este Señor Jesucristo, que nos recuerda que solamente Él da la vida por amor. Y que todo en este caminar de la vida, la vamos llevando, la vamos pedaleando. Pero que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él está acá con nosotros y que nos ama. Y que nos recuerda que Él ha dado la vida por vos y por mí. Que Él sigue mostrándose que vale la pena jugarse la vida por lo que uno ama. Vale la pena la vida jugarse por lo que uno ama. Porque uno así resucita. Porque así uno vive. Y por último, recuerda que Dios siempre va a querer que cambies. Y este inicio que tenemos en esta cuaresma, ayuno, oración y limosna, significa ayunar. Ayunar. Por eso cuando uno tiene el desayuno, es que se aleja del ayuno. Ayunar. Tener un tiempo de sentir el hambre de Dios. Tener un tiempo de saber que estás necesitado y que no podés resolverlo todo. Que no seas tan soberbio de creerte que vos podés resolver todo en la vida. Y por el otro lado, la limosna. Aprender a soltar un poquito de lo que tenés. A compartir lo que tenés. A ayudar al otro desde lo que tenés. Desde lo económico. Desde tu tiempo. Desde tu momento. Desde tu simple ayuda. Sí. Y si estás agarrado la guita, la plata, suéltate un poquito. Te va a ayudar. Te va a fortalecer. Pero por el otro lado, darte cuenta también de esto. De que tenés una lucha constante. Que es la oración. Hoy es el tiempo de luchar para orar. Dejate ayudar. Dejate ayudar por las personas que te quieren. Dejate ayudar para encontrar lo más hermoso que tenés, que es Dios. Dejate ayudar. Porque Cristo te ama infinitamente. Entonces, a confiar. Y a creer en el Señor. Comenzamos el tiempo de penitencia dentro de la iglesia. Un tiempo de descubrir el amor de Dios. Ponemos la ceniza en frente de lo que sería nuestro televisor o nuestro celular. De pie. Hermanos, pidamos humildemente a Dios, Padre, que bendiga con su gracia esta ceniza, que en señal de penitencia, vamos a imponer en nuestras cabezas. Ponemos las cenizas en frente del televisor o del celular. Señor Dios, que te apiadas de quienes se humillan y concede tu paz a los que se arrepienten. Escucha con bondad nuestras súplicas y derrama tu gracia y la bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza. Para que fieles a las prácticas cuares males puedan llegar con un alma purificada a celebrar la pascua de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ponen el agua en frente para que sea bendecida. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Escucha, Señor, con bondad nuestras súplicas y bendice esta agua. Para que sea depositada en cenizas e imponer sobre nuestras cabezas el reconocimiento de que somos polvo y al polvo, al polvo hemos devolver. A fin de que el ejercicio de la penitencia cuaresmal nos obtenga el perdón de los pecados. Y una vida nueva a imagen de tu Hijo resucitada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y con un poquito, ya sea con el dedo o con un ramito, echamos agua en donde está la ceniza. Ahora yo tomo un poco de ceniza y me le pongo diciendo, Recuerda que eres polvo y que al polvo volverás. Ahora, si alguno quiere hacer la señalización, vamos con el dedo y se lo pone diciendo, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Háganlo de sus hogares. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Desde lo más hondo te invoco, Señor, escucha mi voz. Que estén mis oídos atentos al clamor de tu palabra. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Si están en familia, pueden imponérselo a la ceniza, ya sea imponerse o señalizarse. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor, por el Papa y la Iglesia, para que siempre reconozcamos que somos polvo y que al polvo volveremos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que se han alejado de la Iglesia en todo este transcurso de la pandemia, para que puedan acercarse al Señor y recordar que Él es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que hoy están iniciando un tiempo de cuaresma y quieren vivir el encuentro con el Señor, para que en estos 40 días puedan encontrarse con Él verdaderamente. Te lo pedimos, Señor. Por los que han fallecido, por aquellos hermanos que ya no están entre nosotros, para que gocen de la presencia de Dios. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, especialmente por los que sufren y padecen esta pandemia, para que Dios los salive y los ayude. Te lo pedimos, Señor. Por los que están cumpliendo años, para que el Señor los asista con su gracia. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones que cada uno de ustedes tiene presente en esta Misa y lo presenta con su corazón. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha adivinado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. De pie. Acepta, Señor, esta ofenda con el que iniciamos solemnemente la cuaresma y concédenos que por medio de las obras de caridad y penitencia venzamos nuestros vicios y libres de pecado, podamos unirnos mejor a la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con las necesidades, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso con todos los ángeles te glorificamos y te agamamos diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y su auxiliar Roberto, y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos. Recordamos a los que en el día de hoy están cumpliendo años de vida o están enfermos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo y Crisógonos, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señora, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, ordena en tu pan nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, los que pueden ser rodillas. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, llevando los ojos hacia el cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la herencia nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Salá, como aceptar, como aceptar los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote, y la oración pura de tu sumo sacerdote, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concederles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admitenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acértanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, llegamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz esté con todos ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me sirva, para defensa de alma y cuerpo, y como remedio de salvación. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, feliz a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. Gracias. Gracias. Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ver espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrace y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Divino Salvador. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Gracias. 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 Oremos Que esta comunión abra Señor nuestro corazón a la justicia y a la caridad Para que observemos el único ayuno que tú quieres y que conduce a nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Hacemos un Ave María encomendándonos a la Virgen especialmente a las personas que más lo necesitan Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Nos disponemos a recibir una bendición especial Dios Padre misericordioso les conceda a todos ustedes como al hijo pródigo El gozo de volver a la casa paterna durante este tiempo de cuaresma Amén Cristo modelo de oración y de vida Los guíe a la auténtica conversión del corazón A través del camino cuaresmal Amén El Espíritu de sabiduría y de fortaleza Los sostenga en la lucha contra el maligno Para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Las cenizas que te sobran Las podés tirar Obviamente las podés tirar en tierra ¿Sí? En tierra Para que ya Quedarte tranquilo en este día Que puedas iniciar bien este miércoles de ceniza Haciendo oración Haciendo ayuno Haciendo limosna Pero eso sí Acuérdate Una mortificación que no mortifique Ahí lo mismo en Misioneros Digitales Tenés un montón de material En Instagram Facebook Twitter Buscalo ahí en MD Católicos Ahí tenés un montón de material Para que vayas trabajando Durante todo este tiempo de cuaresma Para volver a ir A Jesús Hemos celebrado la misa Podemos irnos en paz Demos gracias a Dios Que tengas un muy buen inicio de la cuaresma Salve oh reina Dulce madre nuestra Sos la esperanza de un malo dolor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza de un malo dolor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza de un malo dolor Vuelve a nosotros tus divinos ojos Y muéstranos después de este destierro La castaflor de tu seno Jesús Y muéstranos después de este destierro La castaflor de tu seno Jesús Salve oh reina 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 Gracias por ver el video.